La cruz es el libro vivo del que aprendemos quiénes somos y cómo debemos actuar. Por ello, los cristianos escuchamos con atención el relato de la pasión del Señor y adoramos su cruz. Pascua significa paso, el tránsito de Jesús de la muerte a la nueva vida. Hoy contemplamos el segundo acto de este paso que, aunque doloroso, también está preñado de esperanza y de victoria. El sentido de fe de la cruz nos anima a responder con amor, con entrega, a cualquier imprevisto o dificultad de la vida. Responder como hizo Jesús, quien demostró su amor total al Padre y comprometió toda su vida en hacer presente el reino de Dios, aunque esto significara complicarse mucho la vida. En nuestra situación actual, la muerte nos desconcierta, nos provoca miedo, estrés y tristeza. ¿Por qué celebrar la muerte? ¿Qué tiene de bueno? En estas circunstancias nos tenemos que enfrentar a nuestros propios miedos, aceptando la vulnerabilidad de nuestra vida, afrontándolos con realismo, pero con la mirada puesta en la vocación a vivir en plenitud nuestra vida. Los testimonios de vida de las personas que perdemos también sacan lo mejor de nosotros, como le sucedió a María y a otros muchos que estuvieron cercanos a Jesús. Descubrir esas aptitudes que generan vida mitiga nuestro dolor. Son testimonio de entrega generosa por los demás que nos hacen mucho bien. El sentido de la cruz lo descubriremos en tres momentos fundamentales de la celebración del día de hoy. La lectura de la pasión, la oración universal y la adoración a la cruz. En las lecturas escucharemos el relato de la pasión, una narración que nos relata con grudeza el misterio del amor de Dios por la humanidad, la entrega absoluta por cada uno de nosotros. Es desde esa clave desde donde presentaremos a Dios nuestra oración universal por todos los hombres y mujeres de la tierra. Ante la muerte de Jesús no podemos quedar indiferentes. De ahí que con un corazón abierto, como el de Jesús, queramos rezar por todas las personas del mundo. La adoración de la cruz es un rito que celebra la victoria de Cristo sobre el mundo. Porque no lo olvidemos, no hay vida sin muerte, no hay pascua sin cruz. Por eso la adoramos como señal de agradecimiento y con la certeza de que nuestras propias cruces de cada día, así como las personas crucificadas de nuestro mundo, han sido salvadas en Jesús crucificado. ¡Feliz Viernes Santo! Atrévete a mirar de cara, a aceptar la cruz. ¡Feliz Viernes Santo! ¡Feliz Viernes Santo! ¡Feliz Viernes Santo!